Miembros de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social se presentaron en la clínica 14 en esta ciudad para pagar los viáticos pendientes a los derechohabientes que la semana pasada protestaron por la falta de pagos, en algunos casos de hasta un año, de parte de la administración del sanatorio. Hoy por la mañana los representantes del IMSS estatal llegaron a la clínica para atender el problema que el viernes pasado manifestaron los derechohabientes inconformes, quienes aseguraron que el administrador solo da largas para pagar los viáticos que les debe y que en algunos casos sobrepasan los seis meses y han llegado a retrasarse hasta un año. Los de la institución negaron dar entrevistas y solo se concretaron a explicar que el motivo del retraso era porque la delegación estatal carecía de recursos aprobados para pagar los pendientes en esa clínica, pero una vez que estos fueron aprobados, comenzarán el pago a todos los que están pendientes en este municipio. Juan Gutiérrez Villa, uno de los que llegaron, detalló que a falta de la póliza de pagos, el IMSS se vio imposibilitado a pagar las relaciones de gastos en la clínica 14, pero una vez aprobados los recursos, se harán los pagos que están pendientes, afirmó. Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de las quejas de los derechavientes por el servicio médico de pésimo e insuficiente por parte del personal que labora en la clínica, solo se concretó a guardar silencio. De acuerdo con los inconformes que se manifestaron afuera de la clínica la semana pasada, la unidad carece de servicio de urgencias por las noches, el cual sí se contaba hace 10 años, además de que tampoco cuenta con una ambulancia propia para traslados de enfermos, a lo que el funcionario dijo que ese asunto no le competía atender a él. Durante la visita dieron a conocer que su estancia en Tecpan será por dos días, jueves y viernes, por lo que llamaron a aquellos a los que el IMSS les adeuda pagos para que se presenten en el lugar a solucionar su situación. Informo para Canal 6, Rodolfo Balades. Derecho. Derecho. Gracias.